Las novedades del Taekwondo ITF están en este programa. El entrenamiento técnico y marcial de nuestros tres representantes que se van a la Copa del Mundo, campeonato del mundo, en Hetfield, que es una ciudad que está a menos de 60 kilómetros de Londres. Así que yo estoy ajustando la parte de formas durante estos días, que tiene que ver con los tules, y por la noche estamos haciendo un trabajito, esto es en el club de regata, ¿no es cierto? Y por la noche, en otro gimnasio, estamos haciendo la parte de lucha, trabajando estrategia y tácticas de combate. Y la parte física, lo están haciendo un sostén con Gregorio Genes, que es un conocido licenciado en kinesiología. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tienen estos danes? La experiencia. Todos están alrededor de los 30 años, el físico está fuerte, tienen mucha experiencia, compitieron mucho, bueno, son profesores además, no solamente son competidores y alumnos, sino que vienen ejerciendo la docencia hace muchos años, y entonces ya tienen mucha madurez, tanto física como psicológica, que es lo que se necesita para estos certámenes. Seguridad. Les sobra seguridad, les sobra fortaleza, les sobra experiencia, les sobra fe, y bueno, nuestro trabajo es muy fuerte, hace muchos años vos lo conocés, así que depende mucho del criterio que tengan los jueces. El torneo va a ser difícil porque los europeos son fuertes, hacen mucha diferencia con el físico, van a estar las dos Coreas, que son los mejores del mundo, Corea al Norte y Corea al Sur. Es más, este campeonato se iba a hacer en Corea al Sur, por los problemas que están teniendo las dos Coreas, el problema bélico inminente que hay entre las dos Coreas, los organizadores lo trasladaron a Inglaterra. Así que va a ser un torneo fuerte y una gran experiencia para nuestros competidores, pero yo tengo fe que van a ser una buena competencia. Seguramente hay que agradecer. Sí, al gobierno de la provincia de Corrientes, a nuestro gobernador, al doctor Ricardo Colombi, y al vicegobernador también, Pedro Braille Pocar. Sin la ayuda al gobierno provincial no hubiéramos podido asistir. Es más, este campeonato se hace cada dos años, se nos venía negando justamente por falta de recursos. Así que con la ayuda al gobierno provincial le vamos a poder cumplir el sueño a nuestros competidores, que además de representar a la provincia, quiero resaltar esto, que los tres van representando al club de regata. Lo que hace la asociación es una institución de taekwondo que avala y respalda la participación de nuestros competidores, pero ellos van a representar exclusivamente al club de regata y a la provincia de Corrientes. El gobierno provincial